Pelota para el Carnerón es buena, pelota para el Triberio, acelerá, y va Gaspar, y va Gaspar, y va Gaspar, viene Gaspar, viene, 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 ¡Digol! ¡Digol! ¡El gol de Forever lo hizo Tincho! ¡Martín Pescador de goles! ¡Martín Garrerone! ¡En una corrida tremenda! ¡Fantástica! ¡Te mata Forever de contragolpe! ¡El pase entre líneas para que vaya Triberio! ¡Fue acorralando marca! ¡Abrió el espacio! ¡Metió el pase para que Martín Garrerone defina! ¡Y la pelota a besar los piolines! ¡Siete minutos! ¡Siete minutos del primer tiempo! ¡Si tu idea se convierte en algo nuevo! ¡Hay un signo que se cuelga esta pasión! ¡Tu bandera y tu universo! ¡Es para andar fundando sueños! ¡Cuando estás ahí! ¡Qué puedo pedir Forever! ¡En la tarde del sábado! ¡Suena lluvia! ¡Brindemos todos por los de acá! ¡Y ahora se abrazan al mismo sentimiento! ¡Lo demás! ¡Lo demás no importa! ¡Te juro que no importa! ¡Gana Forever por Garrerone! ¡Forever 1! ¡Maipusero! ¡No! 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 ¡No!